Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Marlene Favela habla sobre la situación con el padre de su hija. Marlene Favela, quien hace más de un año debutó como mamá de la pequeña Vela, manifestó que a pesar de su separación de George Sealy, a pocos meses del nacimiento de su hija, no guarda rencores contra él. La actriz reapareció en un evento realizado en la Ciudad de México, y allí destacó que más allá de sus diferencias con el australiano, siempre dará prioridad al bienestar de Vela, por lo que no le ocultará sus orígenes. Lo más importante para mi hija es que tenga los valores, que sepa de dónde viene, quiénes son sus padres, cuánto la amamos, que viva rodeada de un ambiente de armonía. Su mamá es mexicana, entonces le tendré que transmitir eso que yo aprendí de mi familia, que además me siento muy orgullosa de ser mexicana, destacó la también empresaria en su más reciente encuentro con la prensa. Finalmente, Marlene negó tener alguna intención de entablar un proceso legal contra George Sealy por la manutención de su hija. Nada, ya todo se los compartí y nada ha cambiado, eso es todo. Todo lo que quieran saber ya se los compartí hace mucho tiempo y todo está igual, concluyó la actriz dejando en claro que no guarda rencores con el padre de su hija. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente vídeo.